Sumedico.com es tu portal de salud con información precisa y confiable. Con un solo clic encuentras temas actuales de maternidad, sexualidad, niños, obesidad y buen comer. Sumedico.com tiene un directorio de hospitales, especialistas y laboratorios para facilitarte búsquedas en caso de urgencia. Únete a sumedico.com en las redes. Tu portal de prevención, bienestar y salud. La gente tiene que saber que si se analiza a un conjunto de 100 parejas que experimenta problemas de fertilidad, en 40 de ellas se identificará algún impedimento relacionado con la salud de la mujer. En otras 40 parejas se hallará que el problema de procreación está relacionado con alguna alteración reproductiva del hombre. Y en 20 parejas, la problemática de reproducción involucra a ambos miembros de la pareja, hombre y mujer. En México, una de cada seis parejas en edad reproductiva se verá afectada por algún problema de infertilidad. Médicamente, se considera que hay alguna alteración relacionada con la fertilidad cuando una pareja ha buscado intencionalmente un embarazo durante más de un año sin conseguirlo. El doctor Abraham Martínez, director médico del Instituto Especializado en Fertilidad y Salud Reproductiva INSEMER, explica que en México se cuenta con un abanico amplio de técnicas para atender a parejas con problemas de fertilidad, las cuales se dividen en técnicas de baja complejidad y de alta complejidad. En las técnicas de baja complejidad se ocupan procesos que surgieron en los años 80 y se han adoptado exitosamente en México. Un tratamiento de baja complejidad consiste en un tratamiento en el cual sometemos a una mujer a una inducción de ovulación, en la cual obtenemos alrededor de uno a tres folículos, avance de medicamentos vía oral o medicamentos vía inyectable y estos folículos tratar de programar relaciones en casa o pasar a otra situación que es una inseminación artificial en la cual capacitamos la muestra del esposo y esta muestra se deposita en el útero. Un segundo conjunto de procedimientos son los de alta complejidad, como explica el doctor Abraham Martínez de INSEMER. Dentro del gran avance de la reproducción asistida pues está la fertilización in vitro, la inyección intracitoplasmática del esperma, la selección a través de PIXI que es para un poquito mejorar el factor masculino, últimamente se ha hablado también de lo que es la tecnología en cuanto a la morfocinética del embrión que es el Time Lab, vaya la situación de ver cronológicamente el desarrollo de estos embriones. Entre los diferentes procesos de apoyo para ser padres, uno de los más comunes en México es la fertilización in vitro. Un tratamiento de fertilización in vitro consiste básicamente en cuatro pasos esenciales. Hacemos el primer paso, una estimulación ovárica alrededor de un tiempo de unos 10 días, en la cual nosotros observamos el desarrollo folicular, más o menos en un día 12 se hace la extracción de los óvulos, se extraen los óvulos y estos óvulos se trabajan en el laboratorio. Ese día que se hace la extracción de óvulos se realiza la fecundación, es decir, unimos el óvulo con el espermatozoide y posteriormente les damos las condiciones a estos embriones para que tengan un desarrollo adecuado. Nosotros estamos transfiriendo embriones en día 5 y día 6 que son embriones de alto grado de implantación. La infertilidad es un problema que antes se padecía en silencio. Hoy en México se habla más sobre las dificultades para concebir hijos y eso tiene efectos positivos, pues evita que las parejas experimenten sufrimiento adicional por el aislamiento y ayuda a que encuentren el tratamiento que les sea más adecuado para engendrar juntos una nueva vida. La gente tiene que saber. 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 Gracias.